Universidad Técnica de Machala, Carrera de Bioquímica y Farmacia, Proyecto Comunitario, Farmacia Amigable. Vitaminas del Complejo B. ¿Qué son las vitaminas del Complejo B? Son sustancias que el cuerpo necesita para crecer y desarrollarse normalmente. Las vitaminas B se componen de ocho vitaminas diferentes, lo que las hace únicas de otras vitaminas. Entre ellas constan la B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 y B12. ¿Sabías qué? Las vitaminas del Complejo B ayudan a evitar el estrés, reducen el cansancio físico y mental, favorecen al crecimiento y nos ayudan a mantenernos saludables. Mal uso puede provocar vómitos, niveles altos de azúcar, daño hepático, erupciones cutáneas. Consejos. Ajustarse a las indicaciones de su médico en cuanto a dosis y frecuencia de su administración. Ingerir con alimentos, con el fin de reducir la irritación gastrointestinal. Es importante elegir un suplemento de vitamina de Complejo B según tus necesidades individuales. Manténgase informado por fuentes oficiales. Organización Mundial de la Salud. Administración de Alimentos y Medicamentos. Ministerio de Salud Pública. Y recuerda, cuida tu salud y no te automediques. Gracias.